Vamos a eliminar todas las emociones, todas las emociones que te están debilitando, que te están causando dolor, que te sacan de tu neutralidad. Vamos a eliminar todos los juicios tuyos de tus ancestros, de tu descendencia. Vamos a eliminar todo este efecto negativo de todas estas emociones, de tristeza, de enojo, frustración, ira, lágrimas contenidas. También vamos a eliminar el estrés, todos los asuntos pendientes de esta vida y de tus vidas pasadas, de tus ancestros y de tu descendencia también. Vamos a fortalecernos para que no nos debiliten las mentes de otras personas, para eliminar la ansiedad. Y vamos a seguir fortaleciendo nuestro sistema nervioso central y vamos a seguir aumentando la energía para eliminar la depresión. Vamos a fortalecer sacrocoxis y cola energética para aumentar la energía física y vamos a aumentar la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Vamos a fortalecernos para aumentar la velocidad de nuestra percepción, más allá de la velocidad de la luz, para que puedas percibir los cambios en este momento. Vamos a conectar con partículas cuánticas que vibran más allá de la velocidad de la luz y las vamos a fortalecer para que apoyen a la médula espinal a recibir los cambios. Nos ponemos fuertes para los cambios, para entender la necesidad de cambiar. Vamos a aumentar nuestra inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas para resolver tus propios problemas. Y vamos a aumentar el conocimiento y el saber físico, el conocimiento y el saber mental y el conocimiento y el saber espiritual. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Vamos a fortalecernos para estar contentos, de buen humor, para reír, para que se quiten lo enojado, lo triste. Y nos vamos a fortalecer para felicidad incondicional. Para la felicidad incondicional vamos a fortalecer primero nuestra salud y nuestra forma física. Vamos a fortalecer nuestro propósito de vida y nuestra conexión con la energía del dinero. Y vamos a fortalecer nuestras relaciones y fuerte paraneutralidad sexual. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Fortalecemos esta triada para lograr nuestra felicidad incondicional. Vamos a aumentar la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Vamos a eliminar todas las interpretaciones erróneas. Que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Y vamos a eliminar todas las estrategias erróneas, miles de estrategias erróneas que ocupamos y que nos debilitan. Vamos a separar y eliminar todas las sensaciones, emociones y reacciones. El excedente de mente, el exceso de pensamiento, los pensamientos negativos, recurrentes y pensamientos involuntarios. Vamos a eliminar también en todos nosotros todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas. La influencia del colectivo humano con problemas, con dolores, con depresión, con ansiedad, que te están debilitando. Vamos a fortalecernos para que no nos debiliten las mentes de otras personas. Vamos a eliminar la influencia negativa de los números. Vamos a fortalecer el hexágono de los seis soportes. A nivel general, vamos a ponernos fuertes en nuestra salud, en tu forma física, en relaciones, finanzas, propósito de vida y tiempo. Tiempo para menos envejecimiento. Vamos a fortalecer dinámicas, bordes y vértices al 100% con potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a eliminar múltiples personalidades que te están debilitando, ataduras espirituales, entidades, memorias de vidas pasadas. Vamos a fortalecer para proteger, independizar, soltar todas estas, todas estas memorias, residuos remanentes y huellas. Y lo demás lo vamos a enviar a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, agujeros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecernos en toda la línea del tiempo para que no te debiliten las décadas, los años, los meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Vamos a eliminar todas las debilidades del pasado para que no te sigan debilitando en el futuro. Hay que borrar todo ese efecto negativo acumulado del pasado. Vamos a fortalecernos para ir hacia el futuro en una dirección correcta. Ok, díganme cómo se van sintiendo, es igual o diferente.